A las primeras horas del día lunes recibimos un aviso de dos personas extraviadas que estaban en el sector de Laguna Esmeralda. En realidad se comunica con, primeramente, una de las amigas que había quedado en la ciudad cerca de medianoche, informando de que no habían regresado, que no sabía cuál era la situación. Se les indica que haga la denuncia de paradero, porque hasta el momento no había concreto. Nada concreto, hasta que finalmente pudimos hacer contacto con las chicas que estaban en el sector de Esmeralda y ahí nos terminaron de confirmar que estaban extraviadas. Fue un operativo totalmente nocturno, con condiciones de senda bastante complicadas por el hielo, pero finalmente se las pudo evacuar en buenas condiciones. Eran turistas de Buenos Aires y por lo que nos habían manifestado, habían salido alrededor de las 14 horas del día domingo, ya un horario muy avanzado para la época en que estamos del año, y que cuando estaba descendiendo ya en horario nocturno se extravía. Intentan retomar una senda, quedan en el sector dando vuelta, hasta que finalmente se alejan de lo que es la senda y pasaron toda la noche en el lugar. Alrededor de las 17 horas también del día lunes, recibimos un llamado de una persona lesionada en la senda de Glaciar Martial, así que nuevamente se activa la comisión de auxilio, se manda un equipo de rescate al lugar. Por suerte no estaban tan lejos, estaban en el sector que se lo denomina como de los bancos, y una vez que se hace la evaluación, se lo inmoviliza y se lo termina evacuando en la camilla, también en un terreno bastante complicado. Nos informaron en un primer momento que tenía una lesión en uno de los tobillos, que posiblemente era una fractura. Estaba acompañado por un familiar que era personal médico, que hizo la primera evaluación en el lugar y las primeras atenciones. Así que bueno, ese fue el tipo de lesión con el cual nosotros actuamos, y que finalmente se termina de confirmar adentro del hospital si era o no fractura. ¿Esta persona era oriunda de la ciudad? Eran de acá de la ciudad, sí. Eran de acá de la ciudad, sí. Eran de acá de la ciudad. Gracias.